El Río de Janeiro cuenta con una población de más de 6 millones de habitantes. Es la zona urbana mayor de Brasil y la segunda de toda Sudamérica. Y es aquí donde se celebrarán eventos tan relevantes como los Juegos Olímpicos Río 2016, la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundo de Fútbol. En esta gran ciudad, como en casi todas, existen importantes problemas de movilidad. Las obras de mejora en la infraestructura de Río de Janeiro están provocando grandes atascos. El uso de la bicicleta se está convirtiendo en la mejor alternativa de transporte. Río de Janeiro cuenta actualmente con 300 kilómetros de carril bici y se prevé la construcción de 150 kilómetros más. La ampliación de este carril y la construcción de estacionamientos especiales para bicicletas supondrá un gran apoyo para el transporte de personas. Las bicicletas eléctricas surgen como una alternativa al medio de transporte tradicional y surgen en el momento perfecto, cuando los problemas de tráfico son más graves. Estas bicicletas son una gozada de utilizar, no solamente porque no gastan nada de combustible, sino porque la circulación con ellas está permitida tanto por el carril bici como por la ciudad. Alcanzan los 35 kilómetros por hora y no hacen nada de ruido. Las bicicletas eléctricas son muy ligeras, hechas totalmente de aluminio y con una batería de litio reciclable que se recarga en un enchufe común en menos de 8 horas. Además, poseen pedal inducido, lo que supone una gran ayuda en caso de quedarse sin batería. Cada vez se ven más por Río de Janeiro y la tendencia es que cada vez se vean más por el mundo entero. Estas bicicletas eléctricas poseen una autonomía de más de 35 kilómetros, por eso son ideales para los desplazamientos a corta y media distancia. Desde el año 2004 hasta el 2012, el número de viajes diarios en bicicleta creció un 85%. Un crecimiento que brinda un excelente respaldo al programa Río Estado de la Bicicleta, dirigido por el Gobierno del Estado de Río de Janeiro. Los vehículos eléctricos se presentan como vehículos del futuro, ya que no contaminan ni contribuyen al medio ambiente.